donde hemos planteado las necesidades de avanzar con algunos temas que tenemos pendiente con el gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente del área de agricultura y ganadería, como también del área de industria, del agroindustria fundamentalmente, y le hemos expuesto a la señora embajadora la necesidad de empezar a seguir trabajando con algunos temas que estaban en agenda, como el tema de los cítricos, como el tema de los cítricos dulces, como el tema de zona libre de Astosa de la región patagónica para todo lo que es ovinos, la exportación de carnes frescas de un acuerdo de allá del año 2000 que tiene la Argentina y que no se ha cumplido todavía con el gobierno de Estados Unidos, y obviamente otros temas que eran de interés común. El gobierno de Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de una apertura de una línea de créditos de un banco público privado americano para financiar compra de equipamiento, de material, de bienes de capital proveniente fundamentalmente de fabricación americana. Y obviamente otro de los temas que hemos tocado ha sido el desbalance que existe en la balanza comercial entre importaciones y exportaciones entre Argentina y Estados Unidos. Eso ha sido en líneas generales, creo que fue una muy buena reunión, hemos restablecido una agenda de trabajo que había iniciado originariamente el Ministro Julián Domínguez. La intención con esta reunión que fue obviamente a pedido de la señora Embajadora, es darle continuidad a los temas que teníamos pendiente y empezar a ver cuáles son los temas que tenemos a futuro, algunos temas que son en común, fundamentalmente los que pueden ser tratados en los próximos meses en el marco de la reunión de los Ministros de Agricultura del G20 que se va a realizar a fines de mayo en México, donde sí tenemos la obligación como países que estamos en la producción en escala de productos agroalimentarios, de empezar a establecer algunos marcos con respecto a la interpretación de cómo va a ser el proceso de comercialización de los commodities a futuro. Esta es una de las consecuencias de las reuniones que tuvieron los presidentes Obama y Kirchner, y Cristina Fernández y Kirchner en ocasión de la reunión del G20 en Francia. El tema, vuelvo a decirlo, el tema de la balanza comercial está sobre la mesa en la relación bilateral con Estados Unidos. La instrucción que nosotros tenemos de la Presidenta no es para equilibrar la balanza comprar menos, sino vender más. Vender más. Ahora, este es un objetivo central de la diplomacia argentina que obviamente supone el concurso de todos los ministerios, así que va a haber muchas visitas de distintos ministros en los próximos meses en Estados Unidos para hacer oír nuestra voz, para entrar al Congreso, para hablar con los actores de los ministerios, para hablar con los grupos de productores, para hablar con las cámaras.